...en el cono en el tiempo límite que será de un minuto por cada argolla embocada al sentenciado acumulará puntaje, el ganador de cada enfrentamiento acumulará puntaje, señor. Oye, acá dice que lo está buscando a Roberto Larrea de Chama, dice, porque se ha pelado un par de asientos de... De las 7-3 parece que... De las 7-3, vamos, preparados a la cuenta de... 3, 2, 1, ¡Cómbate! En este caso... Bien, uy, casi falla. Vamos a ver, la china. En este caso contra Maca, arena. Ah, sí, falla, se le escapa a la china. Un poco complicada esta prueba, pero si ensayas, me imagino que la puedes hacer, ¿no? Bueno, pero... Vamos a ver, se va a hacer un poquito. Ellas son de las dos que han venido a ensayar, ¿ah? Falla. Bien. Puntas para Macarena. Bueno, así son las casi, así son las que ensayan, ¿cómo son las que no ensayan? ¡Bien! Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido argentino. Va a dos para Macarena. Dos para el equipo rojo. Quedan 15. ¡Ay, ay, ay! Al momento dos para Macarena. Se concentra bastante, mientras que Macarena lanza. ¡Bien, china! ¡Bien, dos! ¡Bien, uno! ¡Bien! Con la justa, o sea, dos a dos. Bien, china, ahí nomás. Dos a dos. Ya no, ya acabó el tiempo. Dos a dos quedó. China, ¿no entiendes que si haces eso es más complicado para la producción poder sacar eso? Tiempo, tiempo. Ya queda. Dos a dos. Muy bien. Dos a dos. Siguiente enfrentamiento. Es el turno de Zumba contra Juan Pablo Chapada. Bueno, vamos a ver. Juan Pablo vino a los ensayos. Zumba no. Vamos a ver si es que se refleja eso en la competencia. Ahora sí. Tengo un minuto de tiempo. Vamos a ver qué tal le va a Zumba y a Juan Pablo. ¿Preparados? A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Combate! Vamos, chicos. Se cae Zumba del asiento. Ahí está. ¿Qué te dije? Bien, una para Juan Pablo. Es que ni siquiera, no hay ciense en esto. Casi. Dos para Juan Pablo. Moraleja. Ya sabe. Tres. Tres para Juan Pablo. Y casi, casi, casi me cae a mí. Cuatro para Juan Pablo. ¿Con qué facilidad? Cinco. Zumba sigue pensando, ¿qué es esto? No, no, no. Terrible, ¿eh? Seis. Zumba dice, ¿por qué no me han dado una pelota de básquet? Ahora entienden por qué sus profesores de matemáticas le dicen que practiquen. Exacto. No es que uno sea más que el otro. No, depende de la perseverancia, depende de... Cuatro. Mira, ¿qué hace Zumba? Tres, dos, uno. Felicitaciones, señor Juan Pablo. Así es, felicitaciones, Juan Pablo. Y creo que ese es el reflejo cuando una persona viene a ensayarse, en lo que sea, en la vida en general, ¿ah? Ahí va, Chuchu, ¿ah? Paradito, quédate. Quédate paradito. Me quedo paradito. No te muevas. Ahí va, Chuchu. Es una pena ensayar, pues. Es el turno de la de Gida con Nathalie. Vamos, tres. Pipi, pico, 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 pico. Vamos. Ah, tú dijiste Pipi. Ah, no, pues, ya vamos. Tres, dos, uno. ¡Cómbate! Vamos, chicos. Va, Gida. Va, Nathalie. De ellas dos, creo que ninguna viene a ensayar o Nathalie, sí. ¿Soy yo o le está dando demasiada altura, Mario, a la pobre Nathalie? Bien. Primero. Uno para Gida. Uy, casi, casi. Casi, Nathalie. Para Gida, nada, se queda corta. 25 segundos. 25 segundos. Uy. Nada. Bienvenido, Gona. Hasta el momento. Dos para Gida. Dos para Gida. Uy, se le escapa la argolla. Uno para Nathalie. Diez segundos. Tres para Gida. Uno para Nathalie. Quedan siete. Bien, Gida. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo, señores. Cuatro. Cuatro para Gida contra uno de Nathalie. Muy bien, chicos. Siguiente enfrentamiento. Muy bien. Lo que pasa es que Julián quería seguir empujando a Gida. Muy bien. Es el turno ahora de Nique, o Carolina mejor, que se lo ganó, contra Rosángela. Nada más. Señorita, ¿qué está esperando para...? Ay, Dios mío. La opinión del público en el Facebook, señor, respecto a Zumba, dicen que es una vergüenza. Muy bueno. Ahora, Ernesto la semana pasada dijo lo siguiente. Zumba ya cumplió su ciclo. Sí, así lo dijo, claramente. Totalmente. Vamos ahora, es el turno de Carolina contra Rosángela. Rosángela. La cuenta de tres, dos, uno, combate. Vamos, chicos. Nada. 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 Oh, casi, casi, Rosángela. Bien Carolina Nada Exceso de fuerza para Rosángela Va Carolina Nada Bueno, hay una verde, ¿no? Sí Una para Carolina hasta el momento Una para Rosángela Va bien Lalo Bueno, ella vino a ensayar Y eso fue lo que... Bien, dos para Rosángela Bien Rosángela Casi, casi Carolina Parece que ya le agarró la mano Uh, muy cerca Quedan solo 13 segundos Dos para Carolina Perdón, dos para Rosángela Uno para Carolina La cara de Lizeth Tiempo, señores Tiempo Y mi Señor Hacemos Falta un enfrentamiento, señor Un enfrentamiento Muy bien Es el turno ahora de Nico Contra Alberto Guerra Último enfrentamiento Estabilidad A ver Preparados A la cuenta de Tres Dos Uno Combate Vamos chicos Nada Bien Bien Primera Para Alberto Bien Alberto Parece que la sabe invocar Sí El apellido lo dice todo Vamos Ahí, ahí, ahí Dos Bien Gracias Ya sacó a Fresh Tres Bien Y Nico Ahora sí Una para Nico Tres a uno Quedan veinte Dos 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 para Nico Contra tres Entramos a los últimos Pipi Diez segundos Tres para Nico Cuatro para Alberto Cuatro para Alberto Cuatro Cuatro Tres Te queda corto Lanzo Alberto Empate ¿O no? ¿Vale el último o no? Cinco cinco Vamos a ver señor Fíjense si está dentro del tiempo Si ya está dentro del tiempo Correcto Cinco Cinco a cinco Muy bien Recuerde que es puntaje Individual Así que Adelante Yuyu Gracias